En el comienzo de los tiempos, el océano primordial cubría el mundo. Existía antes que todo, antes que el cielo y la luz, antes que los dioses mismos. Después comenzó la creación. El sol apareció en el cielo y el océano se retiró. Y se retiró hasta los límites del mundo así creado. Entonces, sólo entonces, nacieron los primeros dioses, aquellos de la historia, varias veces milenaria, del Egipto de los faraones. Las cosmogonías, esas teorías míticas sobre la formación del universo, afirman que el ferro piramidal surgió cuando se entreabrieron las aguas. Así comienza la historia. Las pinturas rupestres, diez mil años antes de Jesucristo, anuncian la venida de esta civilización que pronto se verá arritmada por un suceso inmutable que marcaba el comienzo del año egipcio. La crecida de las aguas del Nilo de los faraones. El Nilo, viene del comienzo del mundo y corre majestuosamente a través de la aridez del inmenso desierto. Es el meridiano que separa el este del oeste. Es, de hecho, el origen de toda vida, la fuente de la eternidad. El hombre se asienta desde muy pronto en estas orillas en las que toda pulsación va unida al río y al limo que acarrea. Esa tierra negra, Kemet, el nombre que los antiguos egipcios van a dar a su país. De esta majestad líquida harán un dios, Api, al que compondrán himnos. Te saludamos, Api. Sal de las profundidades y ven a dar la vida a Egipto. Es en la paleta de Narmer donde veremos los primeros signos de la escritura jeroglífica, inventada 32 siglos antes de nuestra era. La paleta conmemora la reunión de las dos tierras, de las dos coronas, las del Alto y las del Bajo Egipto, por el rey Mena, el legendario rey Mena que fundará Memphis, la primera capital del Egipto unificado. En Memphis, la divinidad local era el dios Ptah. Su animal sagrado, el toro Api, fue inmortalizado en las mesas de momificación de alabastro después de haber recibido los honores funebres reales. De hecho, estos toros Api, animales sagrados de varias divinidades, dormían su eternidad en el Serapeum, en 24 gigantescos sarcófagos que conserva la rubia arena de Sacará. Aquel que gobierna el valle es Faraón, que durante 30 dinastías sabrá mantener en Egipto una monarquía de esencia divina. Faraón es el jefe supremo del ejecutivo y del culto y ministro de la justicia. Controla el hormigueo de una administración altamente jerarquizada de funcionarios y de escribas. Más de 80 pirámides dan fe de la época del antiguo imperio y del medio. Aquí, la pirámide de gradas de Sacará, que podría simbolizar la escalera gigantesca que llevará el alma del soberano hacia el cielo. O bien, la pirámide de tres gradas de Meidum, de forma mucho más acabada, que anuncia la estructura casi perfecta de las pirámides de Guisé, las cuales pueden evocar los rayos del sol filtrándose a través de las nubes en una pirámide luminosa, un rayo de sol por el cual el rey subirá hasta el cielo. Volvamos a Sacará. La necrópolis menfita comprende tres tipos de sepulturas. Pirámides para los reyes, mastabas para los notables, simples tumbas para el pueblo. Inmoteb, padre de la medicina y de la arquitectura, edifica esta pirámide de gradas para el faraón Yeser. En el recinto, las piezas contiguas evocan el marco de existencia de ultratumba del faraón, como la Casa del Norte y del Sur, como también las capillas del Jubileo del Rey. Durante el reino de la Quinta Dinastía, las sepulturas subterráneas se convierten en verdaderos apartamentos. Rodeando el sueño del rey, los príncipes inotables duermen en mastabas, cuya ambición no es la de escalar el cielo, pero cuyas paredes expresan, pintada o esculpida, la añoranza de la vida y sus placeres. La caza, el baile, la pesca, el amor, los trabajos cotidianos del campo. Las mastabas forman una aglomeración cercana a la pirámide real. Hay dos partes. La superestructura o parte exterior edificada comprende una capilla y salas en las que los vivos celebran las ceremonias funerarias y depositan las provisiones para los muertos. En la capilla, la falsa puerta colocada en la pared oeste, que permitirá pasar al difunto del mundo de los muertos al de los vivos, y allí, consumir los alimentos depositados en la mesa de las ofrendas, colocada justo enfrente de la falsa puerta. La segunda parte de las mastabas, la parte subterránea, la infraestructura, es un panteón excavado en la roca que contiene el sarcófago. Desde la superficie se accede a él por un pozo, que será obstruido después de la colocación de la momia y del mobiliario funerario. Los colores de la escriba de Sakhará siguen siendo, después de 50 siglos, tan brillantes como sus ojos de cristal de roca. De igual manera, Raotep y su esposa Nefret han conservado su brillo. De Meidún también estas ocas, una de las escasas pinturas del antiguo imperio. Senefrú, faraón de la cuarta dinastía, reposa en su pirámide de tres gradas que anuncia otra pirámide, mucho más saudad, la de su hijo Keops, en la planicie de Gisén. Allí, el viento que viene del desierto murmura aún la orgullosa divisa. Keops pertenece al horizonte. Kefren es grande. Miquerinos es divino. Los antiguos clasificaban la pirámide de Keops entre las siete maravillas del mundo. Para alzarla, cien mil hombres, quizá más, se relevaban durante los tres meses de inundación. Campesinos convertidos momentáneamente en obreros, con el fin de encaminar por vía fluvial las piedras que se extraían de la cadena arábica, al este del río. Era hace más de 4.700 años y el trabajo duró 30. Pese a sus 146 metros de altura y sus tres millones de bloques de piedra, no queda del faraón Keops sino esta estatuilla de marfil. En el umbral de la pirámide de Kefren, sentada, tallada en la roca, la esfinge vigila, símbolo de fuerza y de sabiduría. Su cuerpo es el de los leones del desierto y tiene los rasgos de Kefren, cuyo rostro ha llegado hasta nosotros intacto gracias a esta estatua de Diorita Verde. Como si ese soberano, antes de encerrarse en su sepulcro, en forma de montaña, hubiera querido dejar para siempre su mirada a escrutar el mundo de los vivos y esa mirada, dirigida al oriente, ha visto salir dos millones de veces el sol. Las pirámides reales estaban recubiertas de un revestimiento de losas de piedra y la cúspide terminaba en piramidión para recordar el cerro surgido del océano primordial y en él se grababa el nombre del monumento. Aquí solo queda una parte de revestimiento calcáreo en la cúspide de la pirámide de Kefren. Miquérinos era el hijo de Kefren y el nieto de Keops. Su pirámide se alza en la planicie de Gisé, cerca de las tumbas de sus antepasados. Las pirámides están construidas sobre planta cuadrada y muy exactamente orientadas hacia los cuatro puntos cardinales. Asentadas en suelo rocoso, al abrigo de la inundación, fueron concebidas realmente para la larga travesía de los tiempos. Los indispensables canales de irrigación son obra de la alta antigüedad y esos pescadores que recogen sus redes son los descendientes directos de los pueblos sobre los cuales reinaron los faraones. Huesped frecuente, de aquí la garza es pulgabuey, dos veces más pequeña que un iris, amiga de siempre del campesino egipcio, al que ayuda a purificar el suelo de parásitos. La irrigación ha sido siempre el problema que había que resolver. Me gustan esas ruedas hidráulicas, cuyas paletas hacen subir el agua accionando el molino para moler los cereales. Los canales irrigadores se internan en los valles perforando el árido suelo, permitiendo la venida de la cebada, del trigo, del maíz y de los frutales, como la latilera, que vive y crece no lejos de las tumbas. Música A lo largo del río, las falucas transportan cereales y se hunden en el agua bajo el peso de las espigas. Ocho ciclos o casi discurren desde los tiempos de las pirámides. La capital ya no es Memphis, sino Tebas, cuya divinidad es el dios Amón. Los arquitectos de entonces fueron a un tiempo demoledores, ya que encontraremos en uno de los pilones del templo de Karnak las piedras que permitieron en su día reconstruir la capilla de Sesostris I, un vestigio del Imperio Medio. Podemos pensar que bajo su forma primitiva obstruía la expansión del gran templo de Karnak, que iba a ser transformado y ampliado por innumerables faraones durante los dos mil años que precedieron Jesucristo y algunos siglos que le sucedieron. Música El templo de Karnak, territorio sagrado de Amón. Música 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 El templo es ante todo la casa de Dios. Amón significa Dios oculto, invisible. Se le representa como un ser humano perfecto y toma a veces el aspecto de mí, Música 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 La sala hipóstila fue edificada hace 3.200 años por Seti I. Sabemos por un papiro que en la época de Ramsés III había exactamente al servicio del dios Amón 2.100 servidores. Estos estaban divididos en 125 categorías diferentes y se ocupaban de un rebaño de casi medio millón de cabezas, de 403 jardines, de 20.000 kilómetros cuadrados de cultivos, de 83 barcos y de 65 aldeas pertenecientes a la hacienda divina. La ciudad de Karnak era una metrópolis en la que el trabajo no cesaba nunca, ni de noche ni de día. Música Esta sala es un bosque de columnas formidables, del que no hay otro ejemplo en el mundo. Aquí se erigen, en escalas gigantescas, esas columnas que se elevan a más de 20 metros de altura y cuyo diámetro sobrepasa los 3 metros 40. Champollion decía, ningún pueblo, ni antiguo ni moderno, ha concebido el arte de la arquitectura a escala tan grandiosa. Vista desde el cielo, la sala hipóstila aparece como la precursora de las naves de las catedrales. En las canteras de granito de Asuán, es donde la reina Achepsut hizo tallar dos obeliscos de un solo bloque cada uno. El más alto mide 30 metros. La reina hizo grabar con jeroglíficos estas frases de orgullo. Cuando habléis de lo que yo hice, diréis, no sabemos cómo ha podido elevar esta montaña de oro. Para adorar estos monumentos de oro a manos llenas, porque sé que Karnak está en el horizonte celeste de la tierra. Música Rechazando a Amón, y a sus dioses, y aquí que a mediados del nuevo imperio, Amenófis IV, con el nombre de Akenaton, instaura la religión monoteísta, el culto de Atón. Faraón poeta, componía himnos a la belleza de su esposa principal, la bienamada Nefertiti. A la muerte de Akenaton y por la gracia de su hermano Tutankamón, el dios Amón iba a recobrar la plenitud de su gloria. El lago sagrado fue excavado por Tarca. Los sacerdotes venían a él para purificarse. Allí se hacían bogar durante las grandes fiestas, las barcas portadoras de los ídolos, y se engalanaban los alrededores. Música El escarabajo de granito rosa provenía de un templo de la orilla izquierda del Nilo, el de Amenófis III. Estas paredes cuentan el viaje que sacraliza la inundación. Cada año, en julio, el dios Amón, la diosa Mut y su hijo Khmonsu acuden a Luxor para el Año Nuevo. En esta ocasión, el dios abandona su santuario y acompañado de Faraón, ocupa su lugar en la barca de Gala. Es la hermosa fiesta de Opet y el dios Amón vuelve a realizar su breve y fulgurante viaje en la barca divina, hacia Suaren del Sur y boga río arriba hasta Luxor. Música Música Una avenida de Esfinges A mediados de julio, cuando las cosechas han sido recogidas y la tierra reposa bajo las aguas del Nilo, el dios Amón toma la forma viril del dios Min y pese a la presencia de su esposa Mut, viene aquí durante diez días para vivir una nueva luna de miel con la diosa Amonete, al cabo de la cual el mundo volverá a nacer y la tierra será fertilizada. Música Había dos obeliscos en Luxor, uno está en París desde hace ciento cincuenta años, el otro permanece aquí y nos parece muy joven con sus jeroglíficos como nuevos, sin duda porque nunca abandonó la orilla del Nilo. Música Ante la fachada del templo, dominando las estatuas de Ramsés II, un zócalo abandonado, el del obelisco de la Plaza de la Concordia, en París. Música Saludemos las estatuas gigantes de Ramsés II y penetremos en el interior del templo. Ahí, al fondo, en la luz, las columnas de otra sala hipóstila, inacabada, que proyectaba construir Akenaton. Todos los grandes edificadores, Ramsés II, que se acerca a nosotros, a Menófis III, Akenaton, entre dos desiertos. Pero el gesto que mueve este remo único no ha cambiado desde la época de los faraones. El astro del día se oculta por la noche detrás de la montaña de Occidente. Las leyendas, en esta orilla del río, se basan en la muerte y en el viaje por las tinieblas. El difunto y el astro del día vuelven uno y otro vivificados por su viaje en el seno de las tinieblas, donde habrán recobrado totalmente las cosas. Todo ello aparece magistralmente representado en la tumba de Ramsés VI. El gran libro de las fórmulas sagradas de la inmortalidad es puesto al día por el dios de los muertos, Osiris. Osiris que fue asesinado, despedazado por su hermano Seth, y luego momificado, siendo así el primer resucitado. A su lado está Anubis, el dios Chacal, dios del embalsamiento, quien en su día momificó a Osiris. Dios de ojo implacable, pesa los corazones de los muertos en la balanza de la verdad y pronuncia la sentencia que precipitará el alma en la nada o que la ofrecerá, al contrario, la vida eterna. A la sombra de la pirámide natural que domina el Valle de los Reyes fueron sepultados 58 faraones, de la décima octava a la vigésima dinastía. Toda la historia de Seth I, cuyo rostro momificado está magníficamente presente, toda su historia le ha seguido en la tumba, verdadera sinforía de colores. La escalera de piedra se interna en las entrañas de la tierra hasta la cámara funeraria y en el silencio que reina cuando la profesión de los últimos vivos ha abandonado estos lugares, todo un universo pintado en las paredes se anima, supuestamente, prefigurando el mundo del más allá. todo un pueblo en una misma fe estaba obnubilado por su creencia en la inmortalidad. Aquí, en el primer cuarto del siglo XX, se hizo sobre la civilización faraónica un descubrimiento capital por el número y la calidad de los objetos encontrados en la tumba de Tutankamón. Este reposa desde hace 20 siglos en su sarcófago de oro. Como lo muestra su momia, había sido víctima de un golpe violento provocando en su rostro una herida que nunca se cerró. Para su último sueño, tenía tres ataúdes aproximadamente adaptados a la forma de su cuerpo. El primero, de oro macizo, contenido en un segundo de madera laminado de oro, incrustado de turquesas, coralinas y lapislázuli, encastrado a su vez en un tercero recubierto de espesas láminas de oro y en el cual reposa en lo sucesivo Tutankamón. Las vísceras del rey estaban preciosamente conservadas en esta capilla que vigilaban las cuatro diosas del último reposo, Selkid, Isis, Neftis, Knight. Es en 1922 cuando el arqueólogo británico Howard Carr descubrió estos lugares e hizo entrar de nuevo la luz en este sepulcro. Se encontró el mobiliario, la cama, las joyas, las estatuillas y los figurines de alabastro. Todo este tesoro funerario salvado estaba intacto. En su tumba pudo ser fijada la fecha de la muerte de Tutankamón, enero de 1342 antes de Jesucristo. Tenía aproximadamente 19 años ya que la fecha de su nacimiento es menos precisa pero parece aún vivo después de 3.500 años de sueño apenas turbado. Tutankamón había hecho de nuevo de Tebas la capital y restaurado el culto a los antiguos dioses. Durante mucho tiempo se hicieron conjeturas sobre el porqué de todo este oro acumulado sobre sus restos y sobre la presencia de este escarabajo símbolo del sol naciente después del viaje en las tinieblas. En los años 1960 se llegó a la convicción de que el golpe violento del que Tutankamón había sido víctima fue el de un asesinato. Así Anubis hallado en su tumba montaba guardia ante la víctima de un regicidio. Tutankamón era un hermoso adolescente hacia el que se tendía el gesto afectuoso de una mujer niña Ansenamón su esposa. Mientras lloran los leones del desierto de corazón tierno de lo más profundo del valle de los reyes ese delicado rostro nos mira con sus ojos de piedra incrustada hasta el fin de los tiempos. La necrópolis Tebana en la orilla izquierda del Nilo alberga los templos llamados de los millones de años y aquí soberbiamente encastrado en la escotadura del precipicio libio Deir el Baari que significa convento del norte templo funerario de la reina Achepsut. Bajo ciertos ángulos no se distingue muy bien donde termina la montaña y donde comienza el templo. Es una estilización consciente del marco rocoso una fracción disciplinada de la montaña misma. El monumento que los antiguos llamaban sublime entre los sublimes extiende sus terrazas sucesivas en el corazón de la necrópolis de Tebas. En las paredes los escultores de la gran reina han relatado en un vasto fresco lleno de color la historia de la expedición al país de Punt la actual Somalia. Esta expedición no fue una aventura militar sino una exploración pacífica. paradoja, la pintura parece de hoy pero buscaríamos en vano una imagen bien conservada de Achepsut y es que su sucesor Tutmosis III mandó desfigurar todo bajo relieve que la representase. Es por eso que no existe la certeza absoluta de que esta momia sea la suya. Achepsut reinó 22 años con sabiduría y fue un gran monarca. Por cierto, para respetar los prejuicios de su pueblo se hizo proclamar hombre y se veía como rey. Los colosos de Memnón dos estatuas efigies de Amenofis III padre de Akenaton y de Tutankamón estatuas que protegían su templo funerario hoy desaparecido. Quedan pocas ruinas de este otro templo de los millones de años el de Ramsés II el Rameséum fue probablemente arrollado desperdigado como un juego de bolos en un terremoto. Cuando estaba intacto el Rameséum parecía un poco tosco algo pesado edificado como lo estaba en terreno llano pero hoy eso se olvida puesto que este agrupamiento anárquico de ruinas de pilones narra y proclama con mucha elocuencia la gloria del faraón su gesta guerrera contra el pueblo hitita especialmente la batalla de Kadesh trece ciclos antes de Jesucristo. En una arquitectura grandiosa hecha de líneas rectas paralelas y perpendiculares existe también la bóveda que se hallará más tarde en la edificación etrusca y romana. La momia del faraón sigue también conservada que nos ofrece su historia y su obra particularmente presentes. A cierta distancia del templo funerario de Ramsés II he aquí que en Medinetabú el faraón Ramsés III fundador de la XX dinastía hizo construir su palacio real y su propio templo funerario. En el palacio se han podido identificar las salas más importantes del piso principal la sala de audiencias con la base del trono al que se ascendía por gradas la sala contigua en la que el rey aparecía al pueblo la cámara real la sala de baños los servicios el resto del apartamento ilustrado y grabado en la piedra con una imaginería a menudo cruel que contrasta con la serenidad habitual del arte egipcio. Ramsés III es el último gran ramesida que lucha para preservar la independencia del país contra las amenazas de invasión extranjera. Es por eso que la guerra aparece representada aquí con un realismo sin concesiones. Se trata aquí de la suerte reservada a los enemigos de Egipto con el fin de que nadie ignore en las generaciones futuras que fueron ahogados en la sangre. Se amontonan los cadáveres y en cuanto a los supervivientes se les lleva en cautiverio y Ramsés III marca al rey con hierro al rojo vivo. En realidad es el fin de una época ya que en adelante Egipto perderá su independencia durante miles de años. El invasor se llamará sucesivamente persa griego romano. En suma el templo de Medinet Abud es el último gran monumento del periodo puramente egipcio. Pero también existen las fiestas. El realismo de estos bajos relieves es igualmente vigoroso para resumir el viaje del dios Amón de Karnak hacia Medinet Abud con ocasión de la fiesta del valle o también el faraón llevando la corona azul cazando el toro salvaje. Aquí en el ardor de la persecución aquí al timón de su vehículo ligero manejando su arco arrojando su lanza contra la crupa de un animal que intenta huir pero que se derrumba ya en las cañas del río. O bien la piedra coloreada de Medinet Abud en la que los juegos de luz y sombra son tan tiernos que lleva una inscripción en un bajo relieve la palabra Kemet Kemet que era el nombre bajo el cual los egipcios designaban a su país. Estamos ahora en el valle de las reinas es decir en el más meridional de toda la necrópolis de Tebas. Se le llamaba el lugar de belleza en él se daba sepultura a las esposas y a las hijas de los reyes así como a los jóvenes príncipes ramicidas. En la tumba de uno de los hijos de Ramsés III y al lado del sarcófago un feto la presencia de tales esqueletos en ciertas tumbas reales está sin duda vinculada a la noción de resurrección. Entre Asuán y la frontera sudanesa se extiende por más de 350 kilómetros la nubia egipcia cuya arena ha conservado durante siglos los templos de Abu Simbel. Hace unos 200 años se descubrió emergiendo de la arena el gran templo y los cuatro colosos reales de Ramsés II. Luego en 1964 antes de que nubia desapareciera llevando sus últimos secretos bajo las aguas retenidas del Nilo se hizo ascender 64 metros el conjunto de los edificios. La divinidad local Orakti ocupó de nuevo su lugar entre las estatuas gigantes. Los esplendores de Abu Simbel van marcados por la huella del gran Ramsés. Ahora bien si los faraones del antiguo imperio habían acumulado piedra sobre piedra para hacer montañas Ramsés había tallado directamente las montañas para modelarlas a su imagen. Desde lo alto de sus 25 metros el rey de cuatro rostros contempla su frontera del sur allí donde el Nilo surge de lo desconocido para penetrar en el reino de los dioses coronados. Se accede al interior del templo por una sala majestuosa cuyo techo reposa sobre pilares a los que se adosan estatuas de Ramsés II con forma de Osiris con los brazos cruzados ante el pecho arborando el látigo y el cetro. Dos veces al año gracias a la orientación bien calculada del templo el sol penetra hasta el corazón del santuario como una espada de metal despertando en las profundidades del santo Santorum a los dioses dormidos. Ahí están sentados Ta, Amón, Ramsés divinizado Ioracti aguardando al visitante en la consumación de los siglos que figura en la fachada enmarcada por su real esposo la reina de Fertari la bella que le pertenece así se traduce su nombre. Su cuerpo desnudo sobresale del precipicio el pie izquierdo tendido hacia adelante como para un comienzo. Los faraones esos íntimos de los dioses seguían siendo en verdad hombres que cantaban en la piedra inmensa a su amor e incluso sus amores. Toda la civilización toda la historia egipcia derivaron del Nilo. Aquí desde siempre los hombres se organizaron para que las crecidas anuales del río fueran benéficas a su existencia cotidiana. Habiendo comprendido que esta existencia dependía del limo los egipcios observaron con una rigurosa exactitud los ciclos del río Dios que primero reguló el tiempo y que más tarde lo midió. El comienzo de la crecida marcaba el principio del año nuevo que estaba dividido en tres estaciones de cuatro meses correspondiendo a la inundación a la siembra y a la cosecha. Aquí se extrae el agua para irrigar los cultivos accionando el chadur un simple cubo con un contrapeso o la saquie un sistema más elaborado con un buey girando al paso para llenar los cántaros. Vendrán después los canales de irrigación espejos en los que se reflejan los palmerales como en una memoria de los tiempos pasados sorprendidos de encontrarse tan jóvenes. La necrópolis Tebana no ha revelado todavía todos sus secretos. En un estrecho valle al sur del Valle de los Reyes se extiende Deire el Medinet ciudad muerta metrópolis en su día de canteros pintores y escultores. Edificaban y decoraban las tumbas reales luego esos genios de los imperios subterráneos se distraían de sus tareas cavando y decorando sus propias tumbas en las que la forma piramidal marca siempre la entrada. esos artistas como aquí el ilustre Seneyem daban rienda suelta a su fantasía por medio de imágenes llenas de color sintiéndose liberados para su propio uso de las reglas sagradas que aplicaban en otros trabajos oficiales. En una explosión de colores que se mantienen vivos pese a la larga noche del sepulcro realizaron con un humor lleno de alegría de vivir y en una estilización refinada los mil y un aspectos de la vida junto al Nilo en tiempos del nuevo imperio. Con qué talento realista y poético clasó la imagen la vida de la garza la del zorro y la cigarra la de los peces la gacela y el toro la de pescadores y cazadores los reconocéis uno tras otro en una pintura que es una verdadera delicia para el ojo. La pintura egipcia es el legado más rico y precioso que la antigüedad nos haya dejado en este campo. La pintura egipcia en cuanto a las escenas de la vida agrícola son casi idénticas hoy a lo que fueron antes antes de ayer. En este himno a la vida triunfante soy dichoso al constatar que la mujer ocupa un lugar privilegiado. en los labios delicadamente pintados de estas mujeres libres y dichosas se adivina el murmullo del poeta que los indiscretos y complicentes papiros llevaron hasta nosotros. Soy tu primera hermana eres para mí el jardín que planté con flores y hierbas olorosas oír tu voz me embriaga y mi vida reside en la dicha de oírte verte es mejor para mí que comer y beber. Cuando la tengo en mis brazos me parezco ser una tierra embriagada de incienso pueda ser yo el esclavo que cuide de ella podré percibir así todo el contorno de su cuerpo. Reina entre las mujeres Nefertari prolonga en esta tumba su largo romance de amor vivido en la verdadera vida esta tumba que deslumbra con su calidoscopio de colores las profundidades del valle de las reinas. Pero en esta tierra de Egipto el verdadero milagro para el visitante que surge de las tumbas es ver animarse en pleno día todo lo que acaba de admirar bajo forma de pintura verdaderamente nada ha cambiado. Los nuevos reyes venidos de Grecia los Ptolomeos lejos de encadenar a los dioses de Egipto plegaron la rodilla ante ellos y les dedicaron nuevos templos así se erigió el de Horus en Etfú en el que encontramos las formas tradicionales del templo egipcio. La fachada de la gran sala hipóstila flanqueada en su mitad por columnas reunidas entre sí por seis muretes de intercolumnio en los que se representó la triada de Etfú luego la gran puerta rematada por el disco alado. Todo ello parece vivir aún bajo la vigilancia de Horus de mirada implacable. Lo mismo que el patio bordeado de pórticos con 32 columnas cuyos capiteles se ornan de motivos florales variados. En el corazón del templo la naos rematada por un piramidión albergaba la estatua de la divinidad que desplazaban a veces en esta barca portátil. En esta galería a cielo abierto en esta especie de muralla contra la usura de los siglos se ilustraron los episodios de la fiesta de la victoria en una asuntuosa historieta. Entre las otras fiestas celebradas en Etfú estaba la elección anual de un nuevo halcón que debía perpetuar la imagen de Horus en la tierra y afirmar el renuevo periódico de su realeza. Al norte de Etfú es hacia Esna que nos conduce esta faluca Esna anunciada por estas barcas de madera y en donde encontraremos una población que vive en el mismo universo que antiguamente sus antepasados. en realidad estas gentes han rechazado siempre todo lo que la civilización podía aportarles. Es por eso que la existencia cotidiana se desenvuelve alrededor de este templo que sus antepasados veneraron pero al que falta el encanto de la línea faraónica y de las creaciones estilizadas. Sin embargo las columnas recuerdan por sus capiteles en formas de flor abierta el aspecto que cobra mil kilómetros más al norte el delta del Nilo. dominando la más lánguida de las curvas del Nilo edificado en esta acrópolis entre palmeras y aquí el templo de Comombo que dormita bajo el sol a imagen del cocodrilo que en él se venera bajo el nombre del dios Sobek al igual que otra divinidad con cabeza de halcón Arwaris. Estas dos divinidades están representadas al infinito en las columnas del templo en medio de una profusión de signos y dibujos con formas a menudo surrealistas. Comombo era una ciudad de guarnición y los militares participaban activamente en los trabajos. Puede sorprender el hecho que las colectividades regionales pudieran tomar solas sin el acuerdo del Estado la iniciativa de una construcción tan vasta. Por ello Comombo nos enseña a quienes edificaron los templos en la época de los Ptolomeos. En Comombo como en todos los templos del último Egipto existe una abundancia extrema de textos hueco grabados o en relieve según se trate del lado del muro dirigido al interior de las salas o expuesto al contrario a plena luz. Por otra parte Comombo nos suministra la prueba de que en los templos de Egipto las paredes esculpidas estaban en riesgo. y ...a África. Aquí el trópico de Cáncer corta el continente en dos mundos. El divino Nilo, quebrado, se rezaga sin embargo aún alrededor de algunas islas, de algunos islotes graníticos. He aquí, creciendo libremente las flores y los árboles faraónicos, tales como las mandrágoras, halladas en la tumba de Tutankamón, o el precioso ébano, que se incrustaba en el mobiliario. Es el jardín botánico de Asuán. Justo más allá de la primera catarata, nuestro viaje hacia el origen del río y del tiempo va a terminar en la isla de Philae, cuyo templo se refleja en las aguas del Nilo. Aquí, San Polión descifró el secreto de los jeroglíficos, comparando las inscripciones de un obelisco de Philae con los textos de la piedra de Rosetta, que están en griego y en egipcio. Philae es aquí donde el antiguo culto de Isis se perpetuó por más tiempo, incluso cuando un suceso considerable vino a invertir el reloj de arena de la historia, ya que del antes de Jesucristo el mundo pasó al después de Cristo. Philae, como todo el imperio romano, pasará del paganismo al cristianismo, pero la isla será el último refugio de los antiguos dioses, ya que pese al decreto de Teodosio del año 384 de nuestra era, prohibiendo todo culto pagano, la Virgen, Madre de Cristo, no ocupará aquí el trono de Isis, sino 200 años más tarde, bajo el emperador Justiniano. Sólo entonces, la cruz se impuso a los antiguos símbolos, aquellos que ya no se podrán venerar. Isis y María, aquellas dos que velaron un hijo muerto y resucitado. En todo caso, ante este kiosco que perpetúa la arquitectura del tiempo de los faraones, pero que cuando edifican en el ciclo segundo el emperador Trajano, resuenan todavía en cunas y pilones los pasos de las legiones romanas.